y es que sin otras tierras se anda trabajando a veces tal vez no se esté ni acá ni allá sino en el medio de algo parecido a la vida vuelve como oración que se quedó entre cielo y babas vuelve pa'l corralón una carreta desvelada que lleva cal y horror fajos de andar por ahí y un atadito de pura chala tranco de viento y luz de amaneceres que dejan llagas pa' no dejar de ir aunque se vuelva desnudo y en patas lejos pa' lagrimear se llora lejos se oye llover acá y se anda lejos una lluvia se llora el tiempo se llora el tiempo como pa' despertar volviendo volviendo la lluvia se llora el tiempo se llora el tiempo vuelve como empeñón que se enredó del río se llora el tiempo se llora el tiempo vuelve pa' hacer amor con las ternuras y las durezas que ni al sangrar perdió y el fin las ternuras coge que nombre la lluvia Beh탈 ル corso la lluvia ca e 如